Decisión 2013 Y ahora la información político-electoral. Marcia Caicedo, ex vocal del Consejo Electoral, fue presentada como la candidata a la vicepresidencia que acompañará a Alberto Acosta en las elecciones del próximo año. Norman Wright, de Ruptura 25, también busca a una mujer como compañera de fórmula. Estas y otras novedades, con Patricio Díaz. ...nomio de la Alianza Plurinacional de las Izquierdas. Alberto Acosta al fin encontró a su compañera de fórmula. Marcia Caicedo fue vocal del Consejo Nacional Electoral y como tal intervino en la última consulta popular. Proviene de Esmeraldas y es abogada de profesión. Dice que aceptó esta candidatura por amor al país. Quiero sumarme a este proceso colectivo porque creo en una democracia justa y participativa. El binomio Acosta Caicedo se inscribirá ante el Consejo Electoral el próximo martes. Mientras tanto, Lucio Gutiérrez no quiere todavía oficializar a Perla Boyes como su compañera en la liga electoral. Pero no niega que su nombre está casi confirmado. Incluso sabe en qué área trabajaría. Una persona que tenga amor por el servicio social. Una persona que entienda que el poder es para servir especialmente a los más necesitados. Norman Wright, candidato presidencial de Ruptura, informó hoy que quien lo acompañará como postulante a la vicepresidencia también será una mujer de la costa. Dice que su nombre se conocerá este domingo en la asamblea que su movimiento realizará en Quito para oficializar al resto de candidaturas. Su ex aliado Rafael Correa tampoco tiene el nombre de su candidato a vicepresidente. Incluso a través de Twitter pidió sugerencias. Ahí le mencionaron a las ministras Dori Solís, María Fernanda Espinosa y hasta a la embajadora en Estados Unidos, Natalie Selly. Aunque también insistieron con el actual vicepresidente Lenín Moreno. Él hoy volvió a negarse. Con un caballero dice no es no. Yo dije que no voy y no voy. No sé, no sé que lo conozco pero no lo puedo decir señor por respecto al presidente que es el que tiene que manifestarlo. El candidato que acompañará al presidente Correa se conocerá este sábado en la asamblea de Alianza País que se realizará en el estadio de Aucas al sur de Quito.